Mucha desinteligencia en esa banda para el conjunto de Refinero, mucha libertad que dejaba Canido y atención con esta, el cabezazo de Castillo, el rebote y la infracción de Méndez contra Palmieri para que Castillo cambie la paria máxima por gol y el 3 a 1 definitivo para Royal Parry.